Después de ella Después de ella Nada importaba Nada llenaba mi soledad Después de ella Pasó algún tiempo Y con el viento Llegaste tú Bienvenida a mi vida Acuarela de amor Colorea mi sueño Píntame un corazón Bienvenida a mi vida De un futuro otra vez Mi presente contigo Mi pasado al revés Bienvenida a mi vida Bienvenida a mi vida Después de ella Después de ella Quedé en tinieblas No hubo motivos De ser feliz Después de ella Fue inevitable Ver su reflejo En torno a mi Después de ella Se hizo de noche Y fuiste estrella Luna en canción Después de ella Pasó algún tiempo Y hoy con el viento Y hoy con el viento Llegaste tú Bienvenida a mi vida Bienvenida a mi vida Acuarela de amor Colorea mis sueños Píntame un corazón Bienvenida a mi vida Bienvenida a mi vida Bienvenida a mi vida Mi presente contigo Mi pasado al revés Bienvenida a mi vida Bienvenida a mi vida Bienvenida a mi vida Acuarela de amor Colorea mis sueños Bríndame un corazón Bienvenida a mi vida Acuarela de amor Colorea mis sueños Bríndame un corazón Bienvenida a mi vida